Solamente para cumplir con ritual informativo, esta farsa del pacto ético supuestamente sirve para algo. Y el presunto Coyo Blanco, Ticona, que ha sido presidente del poder judicial, de un poder judicial repleto de corruptos y de ratas, como dicen todo el mundo, bueno ya, ese señor ahora es presidente del jurado de la ciudad de elecciones. Y ese señor también era de hermanito y compadrito Coynostrosa, pero a él no se le toca, se le acogota para que sea parte de esta danza. A ver, que diga el presunto Coyo Blanco, Ticona, ¿pa' qué sirve este pacto ético? Y debe ser un instrumento de cambio. Han transcurrido 14 años desde la suscripción del primer pacto ético electoral, el cual fue concebido primero como un instrumento de consenso, asumido libre y voluntariamente por las organizaciones políticas, pero a la larga se transformó en herramienta para proponer y promover cambios efectivos en la legislación electoral. Antes de ser incorporadas en la ley, la publicación de las hojas de vida de los candidatos y los planes de gobierno fueron compromisos asumidos en el pacto ético electoral en el año 2006. Hoy, nuevamente... A ver, ya hubo otro pacto ético. Las hojas de vida de Yesenia Ponce, de Mamani, de Donaire, del señor Benicio Ríos, las hojas de vida de Marisa Glave e Indira Huilca, ¿les gustaron o no? No, en la hoja de vida del señor que no come pollo, el señor de Belaúnde estaba, que él era abortero y anticatólico o que no comía pollo. O sea, ¿la hoja de vida ha servido para algo? De verdad, la que usted quiera, ¿ha servido para algo? La hoja de vida de mi buen amigo Guido Lombardi, que decía que él no era ganapangue, ha querido ganarse el pan hace horas. ¿Los planes de gobierno han servido? ¿Cuál es el plan de gobierno de Vizcarra? ¿No era el de PPK? ¿Cuál es? A la hora que llegó PPK no sabía qué hacer. Ese gobierno era un mamarracho. Era el, el, era los reyes del PowerPoint. Miren ahora, ¿cuál es el plan de gobierno? No sirve, pues. El pacto ético no sirve para nada. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.